El viento del sur me trae tu voz, susurrando que esto es amor Tus palabras son como un rumor, que me llena de calor Viento del sur, tráeme tu amor, que en tus brazos quiero perderme hoy Viento del sur, sopla con pasión, llévame donde está tu corazón Las olas cantan nuestro destino, en un lenguaje que es divino Cada paso que damos un camino, que nos lleva al infinito Viento del sur, tráeme tu amor, que en tus brazos quiero perderme hoy Viento del sur, sopla con pasión, llévame donde está tu corazón Y aunque el viento cambie su dirección Siempre seguiré tu canción Viento del sur, tráeme tu amor, que en tus brazos quiero perderme hoy Viento del sur, sopla con pasión, llévame donde está tu corazón Llévame donde está tu corazón Llévame donde está tu corazón Viento del sur, sopla con pasión, llévame donde está tu corazón Gracias.